Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Mérico! ¡Presión, Vicente! ¡Vamos, Pablo! ¡Ey! ¡Han ganado tú ustedes! ¡No puedo, muchachos! ¡Vamos, Polinesios! ¡Me siguen tus hermanos! ¿Tu novia? ¡Pablo, presión! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vale, Pablo! ¡La pre! ¡Ahí, Chile, la primera! ¡Gracias! ¡La noche de ser un concurco conmigo! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 15 ¡Listo, listo, mono! ¡Listo, vamos! ¿El Honga? ¿Cuántos? 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 ¡Cuántos recién Ignacio! ¡Cuántos recién Ignacio! ¡Cero en Argentina! ¡Salí, salí! ¡Cero en Argentina! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡El Leymann, el Leymann! ¡El Leymann, el Leymann! ¡El Leymann, el Leymann! ¡El 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 Leymann! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Gracias! ¡Bien pago! 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 ¡Gracias! 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 Voy a el muro, Tianeren! ¡No! 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 ¡Fuerte arriba por bueno! ¡Vamos! ¡Sué tray! ¡Venga! ¡Bien! ¡Entro! ¡Entro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajúar, Alvin! ¡Ajúar, Meli! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por el costado! ¡Bueno durante! ¡Lvado, cadiste abierto! ¡Aponilo! ¡Es gordo, es gordo! Pero vol zaczyna. ¡Eso! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos a marchar! ¡Álvaro más de ese lado, dale! ¡Feliz, rápido arriba! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos por otro paso! ¡Muy bueno! ¡Muy bien paso! ¡Muy bien negro! ¡Vamos atacando! ¡Vale! ¡Bien! ¡Existente! ¡Van! ...¿Qué? Treinta segundos. ... ¡Bien! 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 ¡No! Gracias.